El miércoles, donde tenemos una final y vamos a pelear por defender nuestro sueño, nuestro orgullo. Tenemos una gran oportunidad y nos abrazaremos para poder defender todas estas cosas que dijimos. Muy simple, como ha dicho usted, no solamente con discursos, sino con sentiéndonos humildes. Entiendo que para poder ganar tenemos que estar muy fuertes, no solamente de los futbolísticos, sino que de los de estar. Y ser parte de lo mental es tener confianza en lo mismo, pero no estar confiado. Y eso es lo que tenemos que tener, la confianza en nosotros mismos, en que somos capaces de hacer grandísimos partidos y que somos capaces de poder ganar títulos, pero para eso tenemos que tener humildad de poder pelear cada centímetro que tengamos para poder atacar y tenemos que pelear cada centímetro que tengamos que defender. Muy simple, yo no hablo del arbitraje, pero por las jugadas, hubo un cambio, sale el jugador de Necaxa, no dejan ingresar al jugador que ya había hecho el cambio, había ingresado un jugador de Necaxa, pero le identifican que tienen las medias cortadas y de otro color, lo retiran, y el jugador que ya había salido de cambio, ingresó. Entonces le dijimos al cuarto hogar y le dio al asistente que no podía ingresar, para que siguieran con 10.